¡Suscríbete al canal! 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 Ahí te recuerdo mancha, ahí te recuerdo mancha, en la pared mojada, y cuando iba a ver me quedaba. Ahí te recuerdo mancha, ahí te recuerdo mancha, y cuando iba a ver me quedaba. Ahí te recuerdo mancha, ahí te recuerdo mancha, y cuando iba a ver me quedaba. ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Y yo, que estoy escalofrío, hoy tienen un mar Y me temblaron las calles y de las penas que me vi Y yo, hay que pensar, hay que pensar que es el ronco con espada No hay mío, no hay mío Y ser de los dos en un 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 dos No hay de ronco con espada, no hay de ronco con espada Por favor, un poquito de silencio, me ha encantado, me gustaría que lo escuchara ahí, por favor, con el mismo cariño que yo me voy a gastar, que lo escuchara ahí, ¿vale? Me ha encantado y se ha trabado, por favor, a lo escuchar. Me ha encantado y se ha trabado, por favor, a lo escuchar. Me ha encantado y se ha trabado, por favor, a lo escuchar. Me ha encantado y se ha trabado, por favor, a lo escuchar. ¡Gracias! 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 Que se me importa la vida, que se me importa la vida, que se me la salida, mi caño temer. Que se me importa la vida, que se me importa la vida, que se me importa la vida, mi caño temer. Que se me importa la vida, que se me importa la vida, mi caño temer.